Aleluya, te alabamos Señor, te glorificamos, te exaltamos en esta mañana, Cristo Preciosa sangre que se derramó Preciosa sangre que me purificó Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder Hay poder en la sangre Que el derramó Preciosa sangre que me purificó Gracias, gracias Jesús Por tu sangre Preciosa sangre que me rescató Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Te alabamos, hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que fluyó con amor Hay poder en la sangre Que derramó Otra vez hay poder en la sangre Cantamos que hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en la sangre Tu sangre preciosa, Cristo Que fluyó con amor Si, hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre me rescató Tu sangre me perdonó Tu sangre que me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Tu sangre me perdonó Tu sangre que me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que en el amor Lo cantamos otra vez en todo corazón Hay poder en la sangre En la sangre de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que en el amor Hay poder en esa sangre maravillosa Porque sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Por esa sangre fuimos rescatados En esa cruz Porque el acta Que era contraria a nosotros Solamente la sangre de Cristo Podía Podía quitarla de en medio Hoy estamos en la sangre Y le cantamos agradecidos Hay poder en la sangre En la sangre de Jesús Que fluyó por amor Esa sangre sigue salvando Hay poder en la sangre En la sangre de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que 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 en la sangre Tú estás Señor Tú estás Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Nuestro corazón Te alabará cada día Señor Aleluya Amén 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 Amén